Camila Broca tiene 24 años de edad y hay una historia muy singular que la une con su abuelo. A sus 88 años, don Rafael Antunó sufre de Alzheimer y solo su fanatismo por el club atlético Huracán, uno de los más tradicionales del fútbol argentino, lo mantiene atado a la vida que tuvo. Entonces Camila decidió contarlo en las redes sociales. Puso un tuit y se hizo muy viral. No sabe quiénes somos, ni yo ni la familia, pero siempre se acuerda de Huracán. Se acuerda de Huracán, sabe qué día juega, contra quién juega, cómo salió, a qué hora juega, por ahí piensa que juega otro día, pero porque no sabe en qué día está. Pero la historia del abuelo y su amor por Huracán es increíble. Tras el tuit de Camila, la historia de su abuelo se diseminó en el mundo del fútbol. Fue entonces cuando el propio club Huracán invitó a Rafael a ver a su querido equipo. Él nos contaba que él estaba a veces en esa tribuna, con la barra, y se recordaba todo tal cual. Fue como una inyección de felicidad para el abuelo volver acá después de casi 40 años que no venía. Rafael Antunó nació en la localidad de Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa, ubicada a casi 700 kilómetros desde Buenos Aires. En su juventud se instaló en el barrio de Parque Patricios, donde está ubicado el estadio de Huracán y donde surgió su fanatismo por este equipo apodado El Globo. ¿Qué pasó el día que lo trajeron acá? ¿Cuándo fue? ¿Cómo se dio ese encuentro? Estaba muy contento y días después lo único que hablaba era de Huracán. Huracán esto, Huracán el otro. ¿Qué fue lo que le dije a Cócaro? Porque bueno, tuvo la posibilidad de conocer a los tres jugadores que más reconoce, que son Mati Cócaro, Franco Cristaldo y Meroya. Y bueno, habló con ellos, les dijo unas palabras re lindas. Después, viste, al otro día o el mismo día, a la tardecita, no se acordaba lo que le había dicho. Entonces nosotros le decimos, pero le dijiste esto. Ah, tenés razón. Y es como que, nada, fue una inyección totalmente de felicidad para el abuelo. ¿Cuánto hace que tiene Alzheimer? Y más o menos hace cuatro o cinco años que se empezó a notar más la enfermedad. Desde que falleció mi abuela, él se empezó a perder más. Y ahí fue cuando empezó la conexión conmigo, el abuelo y el fútbol. Más fuerte. ¿Históricamente siempre tuvo mucha memoria o tiene algo especial que gravita en el que se recuerde absolutamente todo lo que tiene que ver con este club? Por suerte tiene muy buena memoria. A mí me ha contado particularmente muchas historias de cuando él era chico, cuando vivía acá en el barrio del Parque Patricios, que encima la conoció mi abuela. Ella era el amor de la vida de Rafael. Perderla hace poco más de cuatro años impactó en su estado anímico, algo que motivó a Camila a buscar la forma de ayudar a su amado abuelo. Hice ahí una movida en mi ciudad con un periodista amigo y me consiguió justo dos entradas por ir a ver a gimnasia. Gimnasia Huracán, allá en la cancha de gimnasia. Y agarré y le dije, vamos a ir a la cancha. Y me miró. ¿A qué cancha? Vamos a ir a ver Gimnasia Huracán. Y a partir de ahí él dice que sus palabras fueron que él estaba en un momento muy abajo en su vida y que con ayuda mía logró remontar su vida y que volvieron las ganas de vivir. Porque te digo algo más, ese día ganó Huracán 3 a 1. Así que fue como la experiencia completa. Y a partir de ese día nuestras charlas son puramente de fútbol. ¿Te dijo eso textual así? Sí, sí, él siempre dice que le salvé la vida. De verdad, que le salvé la vida porque fue a la cancha, vio tanta gente con ganas de vivir alentando un equipo que encima estaba perdiendo 3 a 0, 3 a 1. Que dijo, si esta gente está bien, ¿por qué yo no? Camila estudia periodismo deportivo y quiere recibirse para cumplir el sueño que tiene desde niña. Eso le posibilitará ir con más frecuencia a trabajar a los estadios de fútbol, donde contempló la cara llena de vida de su abuelo, algo que la colmó de felicidad. A ver, a mí me encanta. Me encanta. Estudio esto. Me encanta venir a las canchas, me encanta conocer canchas porque yo no las conocía, más que de pasar más o menos cerca. Siento como que estoy en... Me estoy mojando. Siento como que estoy en mi onda y es algo que me emociona mucho, me pone muy contenta. Y nada, esperemos conocer más canchas con el abuelo o sin el abuelo. Para CNN, Hugo Mano Correa, Buenos Aires.